Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal. En verdad me ayudan si se suscriben, si comparten, pero sobre todo si comentan. Cualquier cosa que quieran, lo importante es la interacción. Videos captan extraña criatura nadando en el canal de Aguas Negras. En redes sociales circula un video que muestra lo que podría ser una extraña criatura nadando en un canal de Aguas Negras en el Estado de México. A continuación les voy a presentar el material obviamente en video completo. Usuarios en redes sociales grabaron con su celular dos videos en los que se puede ver como una aparente criatura nada dentro del canal de la compañía que divide a los municipios de Chimalcoacán. La verdad es que en este lugar obviamente la contaminación es bastante grande. Son aguas residuales, aguas negras, por lo que causa asombro que alguna criatura pueda sobrevivir sobre todo nadando en estas aguas residuales, en estas aguas negras. Con asombro las personas que grabaron los videos preguntaron que podría ser puesto que argumentaron es casi imposible que alguna criatura pueda sobrevivir en este tipo de corrientes como les dije debido a la toxicidad de las aguas, el nivel de contaminación aparte de todos los desechos humanos, todos los productos químicos, la verdad es que es sorprendente. Por su parte la comunidad de redes sociales aseguró que se trataba de un monstruo y ya saben todas las teorías que empiezan a surgir. Hay gente que piensa que es un tipo de roedor, que es un tipo de criatura extraña, incluso monstruos. Hay de todo un poco. Mientras que otros lanzaron teorías más curiosas diciendo que era un animal mutante que trataba de encontrarle la forma, pero sin embargo pues al parecer nadie fue posible que diera una teoría un poco realista. La grabación cuenta ya con miles y miles de reproducciones. De momento se desconoce qué es lo que se aprecia en los videos captados. Las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero a continuación se los voy a presentar. ¿Ustedes qué es lo que piensan? Déjenme en la caja de comentarios su opinión y la verdad es que a mi parecer podría ser algún tipo de roedor que se haya caído, pero que nada de esta manera que sobreviva el tiempo porque al parecer ya se encontraba nadando desde algún tiempo antes y es lo que es sorprendente. Obviamente podría ser un animal que está mutado, claro que sí, ya se ha visto en lugares como Chernobyl que los animales se adecuan, mutan, es pues la adaptación de las especies, pero no les digo más, vamos a ver el video. Suscríbanse, ya vamos a llegar a 10 mil suscriptores y nos vemos. No, pero tiene culita, ¿no? Sí, mira, ve cómo se me... No, pero tiene culita, ¿no? Sí, mira, ve cómo se me...